...que de banda es Upegui, Rubén Darío Hernández, y viene el lanzamiento para el 2 a 1, la victoria cardenal. Pelota que lleva Flecha Gómez, García, tapa Dudamel, Pipi Uribe, y el venezolano vuelve a convertirse en figura. Centro del misil, Jimmy Arango, el misil, Chicho Serna, y va a llegar otra vez San Rafael Dudamel para resolver. ¡Qué buena parada! Abajo, tiro libre, René Higuita, y Dudamel en una estirada vuelve a impedir que la pelota vaya al fondo. Y pase de la Flecha Gómez a Aristizábal, que está hoy, Garcés, le comete una falta a Víctor, y Jorge Hernán Hoyos, el árbitro...